Mi gente del canal yo soy Quili, Dios me bendiga, acá estamos nuevamente grabando videos una vez más. Venimos acá, aquí es Los Limones. Aquí es Los Limones, aquí es Lotificación Los Limones, así es porque es una lotificación donde todos estos sitios fueron donados, así es y de ahí la gente los fue vendiendo y otra gente los fue comprando. Oh my goodness, así es, hoy voy a explicar. Ahora sí, o sea pues. Ah pues, estamos con Los Limones. Y miren que esos jocotes están maduritos ya. No, 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 ya no. Y entonces venimos a visitar a Brenda. Que manguitos. Que Brenda es una mujer solicitada ahí. Por los suscriptores. Allá está Brenda, a ver. Jajajaja Es marrita. Hola mi gente linda del canal yo soy Quili. Y aquí continuamos con nuestro trabajito, verdad. Pues, hoy venimos a visitar a la famosa Brenda. Yo sé que algunos de ustedes han preguntado ahí por Brenda, verdad. Pero, pues, hemos estado muy atoradas de trabajo, verdad. Y seguimos hasta aquí. Hasta aquí. Hasta la gorra, hasta la gorra de trabajo que tenemos. Pero, vamos a salir. Entonces, esperamos que les guste el video mi gente. Así es. Hola. Hola. Muchacho. Muchacho patoja. Patoja muchacho. Patoja muchacho. Buenas, buenas. Y la Brenda es patoja muchacha. La solicitada Brenda. Patoja vieja. Hola Brenda. Hola. Hola. ¿Por qué quieren salir? Vení. ¿Por qué no quieren salir? Porque son los videos. Vení, muchachas. Buenas. Usted. Qué bárbara. ¿Cómo estás? Puchica. Usted así se fueron a broncear, verdad. Anduvieron en la playa de Unilo, ah. Y donde se quemaron tanto. No, es que... Mire, pues, lo que pasa está así. Mire, pues. La señora donde yo voy a lavar. No, aquí no había agua, va. Me tocó que ir a lavar dos días al río. El primer día no fueron. Bueno, el segundo se fueron y como había sol, les dije, aprovechen porque después no venimos. Les dije, bueno. Por eso de las cosas. Ajá. Y... Se quemaron. Jajaja. Pero andan quemados, de veras. ¿Y a qué río fue? Es amor. Está bien bonito. Ajá. Me imagino que ya iba a lavar allá donde... Donde... Donde pasamos un día. Donde había muchas familias lavando. Sí, ahí. Está bien bonita. Ajá. Pero ahorita ya creció el río. Ahí están los lavadores. Todo se llevó. Sí. Qué serio, ¿eh? Sí. ¿Y qué tal le han estado? Bien, gracias a Dios. Ahí. ¿Siempre en la lucha? Luchando. Eso es. La madre. Ella anda en PT. Impaciente. ¡Oh! ¡Chico! ¡Quién la mira! Una aquí, dijo. Y una aquí. Que no salió ni de la... Yo en el crucero andaba. Guárbara. Cruzaba de la cocina para la sala, de la sala para el cuarto, del cuarto para el baño y así. Imagínense, al menos dijo. Un poco nosotros salimos. No salimos. No salimos. ¿Cuándo anda a correr? Ella tenía unas hermanas estar allá. ¿Y con quién se va para allá? Con mi hermana se fue, como él vivía. Se la llevó para allá. ¿Allá va a vivir? No. Tampoco. ¿Y su papá? Ahí ando yendo. No, mamá. ¿Y por qué? ¡Don Chus! ¿Qué así son? Es que ya han bajado de una montaña. ¡Don Chus, venga! ¿Y su mamá cuándo va a estar? Ay... Tal vez viene hoy o mañana. Hola. ¿Qué tal está? Señorón. Que hoy no quiere saludarnos, dice Brenda. Bien. ¿Qué pasa? ¿Por qué no? Así dice Brenda. Hoy no quiere saludarnos. Buenas. ¿Qué tal está? ¿Está ahí? Bien, gracias. Eso. Buenas. ¿Cómo le ha ido? Pues bien, pero gracias a Dios. Sí. Ahí la vamos pasando. Más patozo lo miro ahí. Al lado. Se lo va a caer. De veras que sí. De veras que sí. De veras que sí. De veras que sí. Tengo 71 años usted. 71. 71 nos dijo aquel caballero también que tenía, el señor que fuimos a visitar desde el nuevo caso. 71 nos dijo. El que hace canasto. Ajá. Ajá. 72. Pues mi papá tiene 72 o 73. 72 va. Tienes. Mi papá. Mi papá. 72. Y el señor, el otro que como se dice, donde está enfermo. El que tiene 68. Es más joven. Es bastante más joven. Y está bien enfermo. Ajá. Bien. Pero usted todavía va a limpiar. ahorita porque es el trabajo de escaseo usted con la enfermedad se descanseó el trabajo de repente se quita esa enfermedad hay que pedirle a dios bueno pero usted se da un aire al pollo o la ballena o no? no, es el hermano te dije el pollo es mi hermano el pollo Oscarito es que a Oscar por ser más chiquito de la familia pues de cariño le pusieron el pollo el pollo pero es más grande que yo pues a la esposa la Brenda va a la esposa la Brenda Brenda es que mi cuñada se llama Brenda ay yo de cuñada va a ser cuñada así es yo soy hermana del pollo de Jose el fontanero también también así es tienen una de Petén verdad a mi hermana una hermana el que vivía en el Petén antes ahora vive en las casitas ahí casi cerca donde yo vivo yo casi a todos los conozco casi no? si se parecen si se parecen bastante a usted como decía mi papá unos tontos y unos vivos por ahí estamos todos mi papá siempre decía ahí están mis hijos unos tontos y unos vivos a él no le gustó que hiciste el Petén como no me invitaron no 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 me invitaron no le gusta salir no sinceramente no tenía que cuidar a la Brenda porque puede escapar me la roba yo tengo que cuidarlo yo me guardo ah pero no lo deja salir la Brenda no me deja salir me tiene allá después me baja para acá bien controlado lo tiene mentira cuando miro ya no está mi papá a ver dónde anda a ver y más que ella anda de vacaciones no hombre yo tengo que agarrar la sangre porque tengo herencia cuando venga mire del cuello le va a decir es que me va a arme hace falta va no mire pues uno al morirse se termina todo que se vaya a andar por ahí a pasear verdad porque no como hace un hijo ajá y se la llevo para allá unos días bueno si quiere que se quede allá jajajaja te moriste te moriste al morir bien hace falta hace falta hace falta va que sí ella es más vieja que yo tiene más años pues casi no 74 34 ya me lleva me lleva dos años tres tres entonces por eso él tiene el mando va ¿qué manda? ah hombre es más mayor que yo tiene el mando jajajaja jajajaja y la brenda es con él dos pezas hemos venido y nos la llamamos la otra vez estaba la la doña ¿cuál es su esposa? y la doña Celia y no sé si una vez venimos estaba solo el niño creo que sí ¿no? va que sí se bajó solo el estado ah ya andaba trabajando en Gualam por eso ahora mejor le dije a Nisa que le avisara porque si no la próxima con lupa la vamos a buscar vuelo y no fui a la escuela ¿allá lo tiene en Gualam? ay mire me pasó una mano hasta que ya lo puso a los dos o sea yo me me toca que ir a dejar tareas allá porque no puedo decir nada ay Dios no puedo decir nada sí y miren y nosotros cada día andamos en esta barra en los bolsones ajá pero aquí está el bolsón mira qué bonito y para la nena levantate mamá y está linda levantate mamá y está linda ¿ah porque eres? y ella es en la escuela niña sí la escuela es bien bonita me encanta yo me voy gracias a echarle ganas al estudio aunque sea así como estamos verdad porque no porque no saben las cosas de la escuela sí así les está costando sí es que como porque la señora no lo explica entonces como yo voy a explicar lo que no sé ajá exacto así nos está pasando a la mayoría ahí sí están ganando porque solo porque sí por estar en la casa por estar en la casa nada más porque están aprendiendo no no es un gasto que se hace el gobierno por gusto porque porque verdad pero que vamos a hacer que vamos a hacer que vamos a hacer que le podemos poner esto papá funciona algo por ahora un bañito ajá 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 pues a ver si viene a su mamá ya venieron ya ven ya ven y cuánto tiempo tiene de estarHz para una semana papá por una semana va se prueba antes de la semana o tantas no para nosotros no se prueba antes de la semana o tantas pues no papá y aquí tengo la Ilusión el sábado no es bueno no por los días quedó pero ya vamos cerca es que a él se le esta haciendo largo para él es que terminamos una semana que lengua clara y es que un día son dos días para él ajá asi es el amor no hombre 345 años de estar juntos casados quedamos por cincuenta si ya cuesta hasta uno sin el otro pero si pero ahí nos vamos a esperar ya no estas de venir? si primero Dios primero Dios y le vinieron a Jarabo o Brenda? si que bonito no? ajá pero esta sucia ay pero para lavar mujer aunque sea no se puede lavar ropa blanca a donde? allá en la pipita ajá pero en la salida si no se puede lavar ropa blanca no queda amarilla y usted esta des agua tomando? de verdad si ay pero el agua no no pierde vaya que vamos a hacerle más y no la herven no volvíamos no 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 tiene otro trastecito? no chiquito vaya pero es agua no del río pues? no o de pozo no es el agua de Gualam ese es el agua de Gualam pero hay veces que nos traen agua al río porque ya he visto cuando llenan las el día que hicieron lavar yo cuatro veces pasaron las cisternas a llenar allá ah y usted también des agua tomó? a veces por eso le digo o sea pero son chus ¿Qué te está pasando? ¿Verdad que cabe? ¿Qué te está pasando? Tráigalo. ¿Qué te está pasando? Bien cabe. ¿En serio, no, Brenda? Sí. Puchica, eso lo sabía yo. Mira usted. Exactamente. Por eso es que el agua viene a estar con basura. Ajá. Pues eso le digo porque es del río. Por Dios, se la van a encargar más. Y yo sin saberse. Ay, Cholito, cada día. La mayoría de gente se toma el agua, sí. No la toma. No la toma porque... Bueno, yo digo, si no hay de otra, tenerla que tomar, pues, habría que herderla. Así hace. ¿Cómo lograrla? También. En el presente hay unas cosas para el agua, porque allá no hay. Está bien, va a ser sufrido en el agua. Sí. Ay, no sé. Es que cuando no es una cosa es otra, ¿verdad? Pero no es como el agua de Guadalama, o sea. Hay bastante todavía. Sí. Pero baja la presión, fíjese, ya de las ocho en adelante, ya baja la presión de agua. Mucha gente. Ajá. Porque le dan al almofán. En la madrugada hay bastante agua. Sí, porque la gente se ha dormido. Ajá. Porque ya en la noche, como de aquí las ocho o nueve, la noche es presión de agua. A mí me gusta lavar, porque se me llena rápido la lavar. O lavar atrás, o bajo la... No me la llena porque toda la tierra no se puede. Ay, Brenda, por el amor de Dios. Ay, Brenda. Ay, Kenny, la verdad. Ay, bueno, Brenda. Ya venimos a dejarle esta despensa. Ajá. Y nos vamos contentas porque lo encontramos. Ahí, aunque sea a empujones, va, como decimos. Pero ahí vamos, en la lucha. Y gracias a toda la gente que vio este video del canal Yo Soy Willy. Que Dios me les bendiga. Y vamos a dejar hasta acá este video. Así que, Dios me les bendiga. Y síganos apoyando. Muchas gracias por apoyarnos. Dios me los bendiga y me los guarde. Y me les dé salud, me les dé trabajo. Y gracias. Así es, mi gente linda. Pues hasta aquí llegamos. Espero que sigan ahí pendientes, ¿verdad? Con cada video. Y si no se han suscrito al canal, suscríbase y active la campanita para que le lleguen todas las notificaciones. Y así no se pierdan ni un canal de Yo Soy Willy. Feliciones. Adiós. Gracias. Gracias.